Fluimos lo que tú quieras y te apetezca, tío. Cómo me gusta que haya entrado esto en directo, esto que acabas de decir, porque ahora mismo sí que acabas de quemar los barcos. Vamos para adelante con todo. Estamos ya. A disfrutar. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a las charlas en la hoguera una semana más. Ya son 27 semanas y justamente le estaba diciendo a este pedazo de crack que está aquí a mi lado que el 1 de enero de 2022 decidí quemar los barcos para embarcarme, valga la redundancia, en un proyecto que sabía que en parte era mi punto débil y en parte me iba a hacer mucho más fuerte. Y esto responde también mucho a la filosofía estoica. Agus, Agustín Blanco, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Titán. Veréis durante la charla que escuchar a Agus es una verdadera maravilla a pesar o a favor o gracias a... ¿Cuántos años tienes, Agus? Estuve 30 años. 30 añitos. Y se ha dejado la barba pues para parecer más filósofo, más... para que no chirrie tanto esto de que hable tan bien, de que nos guíe tan bien por la vida con el tema de que tenga 30 años. Bueno, Agus, yo le conocí en esto del entrenamiento hace 4 o 5 años cuando empezó T-Center. Y no sé si es casualidad o no, pero muchas de las personas que están en mi entorno del entrenamiento personal acaban tendiendo a utilizar o a ser guías de... de orientaciones filosóficas como es el estoicismo y yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Ya que el ser humano, esto es algo que hemos dicho muchas veces, es un ser holístico, es algo que se compone de todo. No hay entrenamiento aislado, no hay pensamientos aislados, no hay alimentación o descanso o relaciones sociales aisladas, sino que todo se nutre de todo. Entonces, cuando yo conocía a Agus hace un montón de años, bueno, un montón, hace 4 o 5 años, para mí es un montón, ha cambiado mucho la cosa. O sea, creo que no es casualidad que en aquel momento trabajásemos como entrenadores y repartiendo salud desde el punto de vista del ejercicio. Y a día de hoy, él se sigue dedicando a esto del ejercicio, pero sobre todo es un divulgador de la filosofía estoica. Y es de esto de lo que vamos a hablar hoy, porque a mí sin duda me cambió la vida. ¿Qué estás haciendo hoy, Agus, a día de hoy, con tu vida? Ponnos un poquito en escena para que la gente te conozca. Pues a día de hoy, bueno, la verdad es que, pues como tú decías, la película ha cambiado mucho desde entonces, con pandemia entre medias incluida. Y siempre que hay una gran crisis de cualquier tipo, ya sea porque hemos recibido un trauma, porque nos ha dejado la persona de nuestros sueños, porque hemos perdido a alguien, a una persona muy querida o porque, yo qué sé, a lo mejor hemos sufrido una enfermedad grave o lo que sea, es momento de pensar, es momento de pensar, ¿no? Y bueno, tú hace poco decías, cuando has empezado, que casualmente, por decirlo de alguna manera, en tu entorno de entrenamiento al final, pues muchos estamos tendiendo a apoyarnos mucho en la filosofía, en este caso el estuicismo. Y yo creo que es porque todas las personas que nos encanta el entrenamiento, que hemos competido, que le hemos dado fuerte y que eso nos ha llenado y nos llena mucho, pues al final somos personas que nos gusta cada día superarnos un poco más, sabiendo que eso duele, que al final, pues, un entrenamiento a alta intensidad duele y no es nada agradable. Y a lo mejor cuando le estás planificando y estás pensando en lo que vas a hacer, ya entre comillas te estás poniendo un poco nervioso o incluso puede que te asalte la pereza y diga, oye, igual mañana es mejor día para hacerlo, ¿no? Y el estuicismo es una filosofía totalmente práctica que básicamente nos hace apretar el culete y nos hace, pues, desarrollarnos cada día, ¿no? Ese es uno de sus lemas principales, desarrollar nuestros dones y utilizarlos para aportar a los demás, ¿no? Oye, ¿cómo encuentra una persona que no hace ejercicio el estuicismo? Porque estás diciendo que efectivamente las personas que son deportistas, que hacen ejercicio de forma innata toda la vida, tienen esa cosa de querer seguir mejorando, avanzando, investigando en cómo puedo ser mejor persona a todos los niveles. Pero es cierto que si te falta esa pata de la mesa, del ejercicio, de los hábitos que vayan en la línea de la salud, es más difícil que topes con esta filosofía. ¿Cómo se encuentra una persona de cara con esta filosofía para poder utilizarla a su favor? Pues, bueno, es cierto que a lo mejor a priori los estigmas que se pueden tener respecto al estuicismo son algo fríos, son algo realmente bastante falsos respecto a lo que luego es, porque al fin y al cabo esta filosofía no trata más de ayudarte a que seas feliz y que lo afrentes de la mejor manera posible, que exprimas tu vida y sobre todo que seas buena persona. Si es que realmente esta filosofía no trata mucho más allá, a pesar de que, bueno, al final siempre se utilicen citas, exponentes, nombres griegos y demás, pero va de esto, va de vivir una vida que merezca la pena ser vivida, de ser felices y de ser buenas personas. Se queda un poco ahí, ¿no? Entonces, bueno, igual que decía Buda que la vida es sufrimiento, pues en nuestro día a día estamos constantemente afrontando situaciones incómodas, incómodas, situaciones que duelen, situaciones que no son agradables y al final yo creo que todo el mundo en algún momento pasa por ello de manera más leve o más grave, pero todo el mundo pasa por situaciones así. Entonces, cuando alguien pasa por ahí, busca solución. Como decían Jim Rohn, creo que era la persona que decía que una persona tiene muchos pensamientos en la cabeza hasta que tiene un dolor. Cuando tiene un dolor solo tiene una, que es deshacerse de ese dolor. Y, bueno, pues al final hay muchas soluciones para deshacer un dolor, para deshacer un sufrimiento, como puede ser el estrés. Todo el mundo sufre algún tipo de estrés en su día a día, ya sea porque o llego tarde a un sitio o porque tengo mucha presión en el trabajo o porque tengo que llevar a los niños a no sé dónde o porque tengo que prepararme para una prueba. Me da igual al final, por evolución, nuestro sistema nervioso para que sobrevivamos está continuamente metiéndonos caña, haciéndonos sentir un poquito de estrés para que no muramos. Que en este caso no hay ningún león detrás de nosotros, pero la sociedad nos empuja a avanzar. Entonces, pues el estrés convive con nosotros. Entonces, al final todo el mundo acaba sintiendo algún tipo de malestar. Y ese malestar te lleva, pues en este caso, a buscar, la gente en nuestro día a día se va mucho a lo mejor por el mindfulness, que está ahora como muy de moda, medita o va al psicólogo o se medica o le da muy duro al entrenamiento o se da el trail running, como a ti te encanta, o se va a hacer surf, como a mí me gusta también. Al final hay mil vías, ¿no? O se va a terapia o, bueno, al final todas las soluciones son viables, todas las soluciones te pueden ayudar y cada una tiene unas, vamos a poner, pues unas consecuencias diferentes, ¿no? Entonces, bueno, algo que me he encontrado es, por ejemplo, en el Reto Estóico 126, que luego si quieres hablamos un poquito de ello. Claro. Ha entrado en el 10 de enero cuando comenzamos. Al final ha entrado gente muy variopinta. Ya entraron desde estudiantes, desde personas que tenían menos de 20 años, a madres, padres de familia, con 40, con 50 y pico años, con varios hijos a su cargo, personas que estaban ya muy puestas en el estuicismo, personas que no tenían ni idea de qué era el estuicismo y a día de hoy, bueno, finalizó ayer y al final el feedback de todas estas personas, bueno, no de todas, al final de las que transmitirte su opinión, es que de una manera u otra lo conocieran más, lo conocieran menos, al final te ayuda, te aporta, precisamente por eso, porque te empuja, te da un poco la... te enseña el camino para crecer cada día como persona y te da herramientas prácticas, herramientas prácticas para esas situaciones que luego ahora nos meteremos un poquito más en ello y comentaremos algunas de ellas de manera más particular, te dice cómo afrontarlas. No te dice vamos a rezar al Dios de la luna para ver si las cosas cambian, no. Es, tomamos acción. La sabiduría, como decían los estoicos, no reside en las palabras, reside en los hechos. Ellos no se centraban en el rumbo de las estrellas, se centraban en un problema cotidiano. Cuando alguien te ofendía, ¿tú cómo reaccionabas? ¿Le devolvías el insulto o le pegabas? ¿O tratabas de reaccionar de una manera con templanza, con tranquilidad, con serenidad, teniendo en cuenta que a lo mejor esa persona te está insultando porque no sabe realmente qué es lo que ha ocurrido? A lo mejor esa persona ignora la manera de proceder. A lo mejor te da los medios, a lo mejor no, te da los medios para que digas oye, esta persona es mi hermana, este hombre que hay aquí es mi hermano, realmente no quiere hacerme daño yo tampoco, voy a ayudarle a que realmente sepa qué ha ocurrido, por qué, y en vez de pegarle yo, voy a ser amable con él. Todo reside al final en el saber o en la ignorancia de cómo se comporta nuestro cerebro, básicamente nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestro cuerpo a nivel bioquímico. Cuando somos más pequeños, somos más puro cerebro sistema límbico, somos más reacción innata, natural, y no procesamos las cosas. Quizá por esto no nos guste la filosofía, es lo que te decía al principio, que yo estaba negado con la filosofía, no entendía por qué teníamos que estudiar esto cuando lo estudiaba en el instituto. Y a mí me hubiera encantado tener un profesor como tú, como Agustín Blanco, por ejemplo, que me explicase de una forma muy didáctica cómo eso de verdad podía ser tan, tan, tan importante en mi vida. Porque al final lo que buscamos en la vida es el camino del bienestar, encontrarnos bien, ¿no? Aunque todo es un proceso de malestar, ya sea porque estás haciendo mal las cosas, te encuentras mal, como si haces bien las cosas, ahora lo veremos, que el estoicismo invita a la exposición, invita a la incomodidad, por lo tanto, sí, te invita a la incomodidad para encontrar ese supuesto, ese hipotético bienestar. Pero si Agustín Blanco fuera el profesor de filosofía de Víctor Tellez cuando tenía 17 años, ¿cómo le hubiera explicado qué cosas le hubiera dicho para engancharle de verdad a decir esto lo necesito para siempre? ¿Cómo se lo hubieras hecho ver? Bueno, para empezar, habría tratado de investigar un poquito, haciéndolo de ciertas preguntitas, saber cuáles eran sus intereses. Es decir, qué era lo que ese chico, en este caso, qué es a lo que tú le dabas más importancia a tus 17 años y posiblemente la mayoría de ellas o algunas de ellas, posiblemente las más importantes, pasarán por, es decir, no las podrías conseguir, no podrías llegar a ellos sin disciplina, sin constancia y sin autocontrol y sobre todo sin mirar a largo plazo. Entonces, pues bueno, una vez que, por ejemplo, hubiéramos llegado a ese punto, pues a lo mejor podríamos tratar de empezar a contar alguna historieta, algún cuento, alguna anécdota de algunos de estos filósofos. Hay una cita al respecto, por ejemplo, que me gusta mucho sobre la disciplina. Estos tíos eran tremendamente disciplinados y tremendamente constantes y por eso al final acababan ocupando altos cargos en la política, acababan siendo consejeros de emperadores, si no gobernadores, cónsules, senadores, generales. Al final eran personas de confianza y sobre todo personas que ejecutaban, porque eran muy disciplinadas, todos los días, pum, pum, cumplían con su deber, cumplían con su prósopo, como que llamaban, ¿no? Cumplían con su rol y con su cometido independientemente, independientemente de lo que ocurriera. Posiblemente a tus 17 años también, pues como al final nos pasa a todos los adolescentes, ¿no? Somos muy inestables emocionalmente. Nos irritamos con facilidad, sufrimos con facilidad, por lo que sea, porque a lo mejor queremos cosas o deseamos más de lo que debemos, entonces pues habría tratado de mostrarte lo bien que te puedes encontrar simplemente practicando tu contento, haciéndote ver que el desear más cosas te hace ser más infeliz. Hay un tío que se llama Naval Ravikant, que igual conoces, que es, bueno, animo a todo el mundo a leer, a indagar un poquito sobre él. De hecho, las personas que siguen en el podcast libertas ya le tendrán más que conocido, él decía, el deseo es el contrato que haces contigo mismo para ser infeliz hasta que tienes lo que deseas. Lo que ocurre es que los humanos, esto ya los psicólogos se han encargado de conocerlo y de decirnoslo, siempre deseamos más. Hay un fenómeno, un mecanismo que se llama la adaptación hedónica, que tiene que ver con la adaptación al placer, adaptación al deseo, y es que cuando conseguimos ese objeto de deseo, imagínate, quiero conseguir, vamos a poner, ponerme, hacer el kilómetro a tres minutos, o quiero conseguir ese móvil, o quiero comprarme un coso, o quiero... En el caso de un chaval de esa edad, quiero la moto de turno que ya tengo la edad y para fardar y qué es lo que quieren los chavales, lo que quieren. Por ejemplo, exactamente, o quiero conquistar a esa chica, quiero tener relaciones con esa chica, o lo que sea, ¿no? Al final siempre queremos más. Entonces, pues bueno, en este caso, el estuicismo también nos enseña a ser templados, a realmente, como dice el refránero español, que nuestra familia nos habrá repetido un montón de veces, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita, ¿no? Y es una de las cosas que aprendemos a integrar en nosotros, pero al final es como todo, la disciplina no se consigue de un día para otro, la constancia tampoco, esa templanza tampoco, ese autocontrol a la hora de, oye, alguien me dice algo, alguien me dice algo que me molesta y yo en vez de saltar, paro un momentito y pienso las consecuencias que va a tener lo que yo le voy a decir a la otra persona. Hay un mantra que en el reto estoico 126 repetimos mucho cuando hablamos de estas cosas que también tratamos mucho la parte de cómo nos relacionamos con los demás, en la segunda parte, en la de victoria pública, en la que nos repetimos mucho lo de seamos lentos al reaccionar y rápidos al pensar. ¿Cómo cambiaría lo que nosotros le decimos o cómo nos comportamos con una persona si antes de decir cualquier cosa estuviéramos, vamos a poner, tres segundos callados? Ante cualquier comportamiento, ante un jefe, ante un compañero de trabajo, ante un cliente, ante alguien que me encuentro por la calle que tiene un gesto un poco desafortunado, ¿cómo cambia nuestro comportamiento? Cambiaría mucho. Porque como tú dices, pues cuando somos más pequeños, cuando somos más adolescentes, el sistema que nos gobierna más es ese sistema límbico que tiende más a ayudarnos a sobrevivir, ¿no? a reaccionar. Respuesta rápida. En cambio, cuando decimos, uy, un momentito, vamos a parar, vamos a pensar, que cada vez podremos pensar más rápido, si alguien que empieza a jugar al ajedrez, pues alguien que empieza a jugar al ajedrez necesitará más tiempo para pensar la primera, la segunda y la tercera jugada que pueda hacer su oponente. En cambio, un profesional puede pensar en dos, tres segundos, puede pensar las tres, incluso cinco jugadas que pueda hacer su oponente, ¿no? Al final, todo es entrenamiento. ¿Qué te voy a decir, no? ¿Qué te voy a decir? Así es, fíjate, August, esto resuena muchísimo conmigo porque una de las cosas que me hizo conocer el estoicismo precisamente era mi gran nivel de infelicidad, mi gran incomodidad diaria, porque yo era la persona que antes tenía que contestar, que antes tenía que decir algo a lo que me estaban diciendo, no tardaba ni una milésima de segundo en contestar, no era capaz de retener esto y además tampoco lo concebía porque creía que tenía algo que decir a los demás y sabía que el mundo se equivocaba y cuando empecé a profundizar en este hecho me di cuenta que en la primera etapa era prácticamente imposible controlar eso, pero yo sabía que, o por lo menos había leído y escuchaba también estas guías del estoicismo que me decían que era posible llegar a controlarlo, que era posible cambiar tu capacidad de control en este sentido y luego contrastando esta información con otras pautas más físicas, con estudios bioquímicos en los que se mostraba que por el hecho de aguantar esta contestación, de retener esta contestación se producía la llamada neurogénesis, se producía un crecimiento de la corteza prefrontal se producía una hipertrofia como cuando haces sentadillas y te crecen los cuádriceps, lo mismo sucedía en el cerebro y yo dije esto me parece un poco loco porque también había escuchado que también había una neurogénesis al hacer ejercicio y también puede ir un poco en relación a lo que hablábamos al principio, que las personas que hacen ejercicio están más predispuestas a aprender más cosas y abrir la mente no solo a cosas relacionadas con el ejercicio o la nutrición sino también a procesos de mejora cognitivos pero en este sentido yo noté un cambio brutal en la exposición a la incomodidad esto que estás diciendo tú de aguanta tres segundos para contestar es una incomodidad altísima hablábamos una de las cosas de las que trata el estoicismo que es la incomodidad y una de esas incomodidades que no es darse duchas de agua fría o hacer ejercicio o hacer ayuno sino que esto sería una de esas exposiciones a la incomodidad esa exposición de aguantar tres segundos genera cambios físicos reales en el cerebro y esto ¿en qué se traduce? se traduce en que cuando llevas una semana dos semanas un mes cinco meses practicando esto y fallando no tienes por qué estar acertando si no intentas aguantarte y al final no lo consigues pero luego lo vuelves a intentar y vuelves a no conseguirlo pero luego lo vuelves a intentar llega un momento en el que de verdad dices wow lo he conseguido hoy lo he conseguido he aguantado el tsunami que tenía detrás de ganas de darle una lección a esta persona y lo he conseguido y otra de las cosas y ya te dejo seguir Aus que vi contrastada también con esta información es que es un truco muy bueno y es que se habían hecho estudios de que cuando estás hablando con una persona si cuando vas a hablar estás con los pulmones llenos has cogido aire tienes un índice tienes un porcentaje mucho más alto de contestar a que si tus pulmones están vacíos o sea a que si has exhalado previamente esto yo lo aplico de la forma en que si tengo ganas de darle una lección a la persona lo que hago es los vacías junto exhalación más cuenta tres segundos y magia pura magia entonces bueno quería aportar esto porque sí que es cierto que me parece impresionante esto que estás comentando y que cambia la vida de las personas es que es genial que hayas hecho este apunte porque gracias al desarrollo y a la evolución de la sociedad gracias a la tecnología cada vez podemos meternos más dentro de nuestro cuerpo dentro de nuestro sistema nervioso central en este caso y realmente entender y comprender por qué lo que decían ya hace milenios tiene razón y pues un poco fundamentarlo con ciencia ¿no? uno de los principales exponentes del estuicismo que es Marco Aurelio que las personas que hayan visto Gladiator lo conocerán porque ese era el principio de la película que es bueno en filosofía en el instituto estudiábamos a Platón Platón tenía una una obra muy famosa que es la república la república donde dibujaba la sociedad ideal cómo debería regirse cómo debería estar jerarquizada una sociedad para funcionar correctamente evitando la corrupción que los ciudadanos tuvieran al menos lo necesario lo suficiente que no hubiera problemas etcétera que fuera una sociedad ética y que funcionara de la manera más adecuada posible en la cúspide había un rey filósofo es decir no era un rey que estaba ahí por herencia no era un rey puesto a dedo era un rey que además de saber cómo se gobernaba sobre todo gobernaba guiado por la filosofía la filosofía no significa no es más que el amor por la sabiduría ¿por qué nos gusta la sabiduría? porque nos ayuda a tomar decisiones correctas decisiones correctas de qué hacer con mi vida cómo orientar con mi vida cómo comportarme con mi hermano con esta persona que quiero con esa persona que acabo de conocer o con el extraño que no conozco pero con el que interactúo de una manera u otra al final es necesario saber cómo saber cómo comportarnos porque si no lo sabemos si no aprendemos cómo comportarnos la propia experiencia los errores y bueno pues las cosas menos afortunadas nos van a enseñar a ello entonces es como oye cuando hay una competición no esperamos llegar a la competición para probar cómo sale la cosa entrenamos previamente pues al final la filosofía como decíamos antes en este caso estamos un poco más enfocados en el estuicismo pero cada uno que elija un poco la con la que resuene más ¿no? nos preparan para ello para estar preparados para la competición para estar preparados para cuando realmente llegue un momento de sufrimiento gordo o de estrés gordo o de presión gorda que ahí podamos tener podamos ser personas templadas que podamos estar serenos bajo cualquier circunstancia como decía nuestro querido Epicteto no es lo que te ocurre no es lo que pasa afuera no son los eventos externos lo que te lleve es tu percepción sobre ello si aprendemos a percibir las cosas como una oportunidad para crecer para ser mejores personas incluso oye para mejorar nuestro proyecto o mi situación actual la situación actual de los que me rodean pues la vida se vuelve un juego se vuelve un juego ¿no? personalmente a mí algo que me encanta del estuicismo es eso que ves la vida como casi como una competición de OCR de obstáculos en la que bueno vas sufriendo pero te lo vas pasando bien según vas afrontando cada uno de los obstáculos y a la vez cada uno de esos obstáculos te hacen más hábil aumenta tu destreza y te preparan para el siguiente hasta que ya pues llegas a enfrentarte a obstáculos que dices tú joder en un primer momento esto podría parecer muy gordo pero ahora hasta estoy deseando que llegue para saltarlo ¿no? como puedes prepararte tú y a todas las personas que entrenan para hacer trail por la montaña que al final son medios irregulares que no conoces a la perfección y tienes que estar listo tienes que preparar tanto tu mente muchísimo como tu cuerpo muchísimo para tolerar todo ese estrés ¿no? ¿y cómo te preparas? perdona que te he cortado creo no, no está perfecto ¿cómo te preparas? porque esto es una de las cosas más gordas que hay en la vida del ser humano para el fin de la vida ¿cómo te preparas para la muerte? ¿cómo el estoicismo te prepara para la muerte? bueno el estoicismo te prepara para el fin de la pantalla sí para empezar de lo que trata el estoicismo su lema principal es vivir acorde a la naturaleza entonces ellos dicen tienes que vivir acorde a la naturaleza y la naturaleza nos trae aquí con la única condición de que en un momento dado te vas a marchar es decir recibes el regalo sabiendo que el regalo en un momento dado se va a desgastar y se va a romper el regalo se va a esfumar entonces sabiendo ellos decían es de necios sabiendo que va a pasar sabiendo que va a llover cuando llegue la lluvia ponerte triste si ya sabías que va a llover si es inevitable que no llueva entonces ¿por qué te pones triste? entonces pues básicamente ellos lo veían como oye es que es parte del regalo es que es como si me dices que oye no quieres ponerle pilas al juguete pero es que el juguete si no le pones pilas no funciona si no vas a morir no puedes vivir entonces lo veían de esa manera como que es inevitable entonces acéptalo acéptalo una de las cosas que nos eviten sufrir en la vida y que nos ayudan a aprovecharla más es aceptar lo que ocurre y utilizarlo para avanzar ese amor fati de oye acepto lo que ocurre pero no me resigno es decir lo acepto de verdad no solo lo digo lo acepto de verdad y además oye ¿qué me está enseñando esto? incluso la muerte ¿qué nos enseña la muerte? pues nos enseña la muerte a valorar el tiempo que estamos aquí nos enseña la muerte a valorar con los que compartimos ese tiempo ellos recordaban mucho esa ciudad que se recordan mucho es memento mori memento mori ese memento mori nos ayuda para muchas cosas por ejemplo estas que acabamos de decir es básicamente lo mismo que el carpe diem de hecho el carpe diem y el memento mori están en el mismo párrafo en las odas de Horacio este griego poeta que escribía acerca de muchas cosas pero en este caso cuando hablaba de la vida decía carpe diem creo que decía carpe diem non credula poster o algo así como aprovecha tus días y no confíes en lo que ocurrirá después lo que ocurrirá en el futuro memento mori recuerda el morir pero recuérdalo para vivir para exprimir el viaje el memento mori por ejemplo nos vale también para oye pues para relajar nuestro ego en la en la antigüedad cuenta la cuenta la leyenda la leyenda o cuentan los escritos los poetas de aquella época que cuando un general llegaba victorioso a Roma llevaban un esclavo a la espalda diciéndole claro cuando llegaban victoriosos pues había gente en las calles echaban flores todo el mundo aplaudiendo montaban fiestas el general en su caballo o en su carroza saludando aquí como si fuera un dios es decir ahí el ego de la persona estaba bien alto y eso no es beneficioso para nadie porque cuando tu ego se infla pues tus decisiones no suelen ser las adecuadas te crees más que alguien incluso puedes tratar al prójimo de una manera que no es la adecuada y cuenta la leyenda que solían llevar un esclavo detrás diciéndole memento mori recuerda que vas a morir y esto no sirve de nada porque vas a ser enterrado en el mismo sitio que aquel que te está aplaudiendo eres igual que tu prójimo así que relájate y compórtate ¿no? Marco Aurelio escribía hablando de la muerte que Alejandro Magno podía ser el hombre más poderoso del mundo cuando vivió y conquistó pues todo el mundo medio mundo conocido sino más que fue fundando sus Alejandrías por todo el mundo por eso hay un montón de Alejandrías hoy día conocemos sobre todo la que está en Egipto que se llama Alejandría por Alejandro sus ciudades pero hay un montón dispersas por el mundo y Marco Aurelio se recordaba a sí mismo para controlar su ego que obviamente pues él era una persona imperfecta como todos pero fue cultivándose tanto que fue una persona súper ejemplar y consiguió ser querida por su ejército por su senado por su pueblo cosa que a ver quién quiera sus políticos hoy día y él decía oye Alejandro Alejandro Magno fue enterrado al lado del que le cuidaba la mula como decían también los poetas aquí los escritores en el Renacimiento Español oye es que vas a morir vas a morir y cuando morimos todos somos iguales entonces pues seamos buenas personas y aprovechemos el viaje sí pero fíjate que el hecho de pensar en el día a día en saborear cada minuto del día sabiendo poniéndonos como referencia que va a llegar el fin de estos días y dar por hecho que es algo bueno o es algo positivo o que es algo maravilloso que es un regalo como tú has dicho puede hacer que efectivamente ahí resida el miedo a la muerte el miedo a que se acabe lo bueno y una de las cosas que yo le doy muchas vueltas a la cabeza y no por el hecho de pensar que esto es malo pero simplemente por darle una vuelta más a la tuerca es el de decir ¿por qué tenemos que dar por hecho? ¿por qué sabemos o creemos que esto es un regalo o es algo bueno? cuando en realidad es lo único que conocemos si esto es lo único que conocemos no sabemos qué va a haber después de que esto se acabe ¿cómo podemos entender que esto es guay? esto es un regalazo y que hay que disfrutarlo a toda a toda mecha y que por lo tanto con ese paradigma con ese enfoque lo que sucede es que el hecho de que llegue la muerte me aterra se me va a acabar el chollo pero ¿por qué esto es un chollo? si no sabemos si es un chollo o sea tú sabrías si es un chollo si tuvieras otro chollo al lado y pudieras comparar y dijeras hostia no quiero que se me acabe esto es que lo que hay después es una mierda pero es que la realidad es que no sabemos lo que hay después estamos viviendo una cosa que es lo único que conocemos entonces el miedo reside yo creo en esto se me acaba el chollo pero vamos a ver sabemos que esto es un chollo y aquí es donde yo me planteo o te planteo ¿tenemos más miedo a que se nos acabe el chollo o tenemos miedo al proceso en el que sufrimos hasta que se acaba el chollo? ahí creo que sufrimos tremendamente con lo incierto tenemos miedo a lo incierto y en este caso pues a muerte a perder la aventurilla que tenemos aquí sobre todo porque es que no sé qué hay después por eso a la gente le da miedo la oscuridad o por eso a la gente a veces le da miedo meterse en la mar porque no sabe qué hay debajo o no sabe lo que va a venir no sabe lo que le va a pasar cuando tenemos miedo cuando nos enfrentamos a una situación incierta es cuando nos estresamos más cuando nos entra más ansiedad y cuando llega ese miedo los estuicos tienen un remedio para esto ellos se decían mucho lo que está fuera de mi control es indiferente para mí de esa manera ellos se enfocaban en lo que estaba en su control todo lo que no estuviera bajo su mano es indiferente entonces oye yo no sé si esto es un chollo no es un chollo o si hay más chollos por ahí pero lo que está claro es que lo único que está en mi mano es hacer cosas en esto que me ha tocado vivir en este sitio y en este tiempo lo demás me es indiferente es lo que dirían ellos luego había unas diferencias entre oye qué cosas puedo preferir más qué cosas puedo preferir menos que no vamos a entrar ahí tampoco no es el momento por ejemplo la salud la salud es algo que no está bajo nuestro control nosotros podemos comer bien podemos descansar podemos hacer ejercicio pero no elegimos tener un cáncer o no tenerlo no elegimos tener otro problema de salud son cosas que realmente no están bajo nuestro control entonces ellos decían el sabio preferirá tener salud igual que un sabio prefiere tener dinero para poder aprovecharlo pero si no está si esa salud no llega si nos visita la enfermedad si nos visita la lesión o cualquier tipo de tragedia trataremos de vivir de la manera más virtuosa posible ¿no? porque si no claro nos pasa algo que no nos gusta y ya estamos el resto de nuestros días llorando tratando de dar pena tratando de de irnos de aquí pues para eso vete ya ya habrían dicho ellos ¿no? entonces bueno te dirían eso te dirían oye céntrate en lo que está en tu control ¿qué puedes hacer para salir tu lesión? ir a rehabilitación todos los días descansar hacer esto que te ha dicho tu fisioterapeuta o tu entrenador o tu médico pues hazlo céntrate en eso cada vez que nos centramos en otras cosas la energía se disipa y el tiempo vuela con ello entonces pues esa sería un poco la respuesta oye yo no sé si hay otro chollo pero yo voy a hacer lo que esté en mi mano ¿y qué está en mi mano? comportarme de la manera más excelente que sé y puedo hoy y con lo que tengo y donde estoy hoy sí señor hablando de de esto ¿no? de la dicotomía de control y para que no quien no sepa qué es esto de la dicotomía de control es lo que acaba de explicar principalmente Agus esto es algo que en mí por ejemplo desde desde hace bastante tiempo es algo que tuve claro de forma innata pero creo que es una guía que te facilita mucho la decisión porque al final en nuestro día a día te se nuestro día a día se basa principalmente en tomar continuamente decisiones pero es una guía muy simple muy rápida para tomar decisiones esta dicotomía de control vamos a ver esto está al alcance de mi mano preocuparme o no pero luego hay otra cosa y es que vale saco la guía dicotomía de control esto no está al alcance de mi mano controlarlo pero aunque no está al alcance de mi mano sí que me supone un fastidio sí que me hace encontrarme mal no puedo evitar sentirme mal ¿cómo me ayuda aquí el esteicismo? porque no está al alcance de mi mano ok voy a prestarle atención a otras cosas pero estoy mal estoy jodido estoy jodida te voy a poner otro ejemplo que se da que se da mucho en nosotros como personas que son los celos los celos me gusta que hables de esto cuando cuando estamos con una persona ya sea de una manera más o menos seria nos gusta que esa persona se comporte bien se comporte para con nosotros y hay veces pues que cuando esa persona está lejos de nosotros puede moverse puede moverse en ciertos entornos un poco más vamos a decir peligrosos entre comillas para la acción otros más tranquilos pero en función de cómo seamos nosotros podemos sentir celos o porque alguien le hable o porque se esté juntando con ciertas personas eso es un sufrimiento que llevamos porque jode y si esta persona quiere hacer algo con esa otra persona yo no quiero que eso ocurra o si sale por ahí y bueno tiene algo con otra persona yo que sé ¿no? eso es un caso de justo lo que has comentado oye aquí está ocurriendo algo yo siento un sufrimiento y bueno ¿qué puedo hacer aquí? pues ser consciente de ello oye traer a los estoicos a tu mente con la frase que hemos utilizado lo que no está bajo mi control es indiferente para mí ¿está bajo tu control lo que esa persona haga cuando esté por ahí fuera? no ¿estás sufriendo? sí pero que sigas dándole vueltas a qué puede estar haciendo no te sirve porque no está bajo tu control ¿qué está bajo tu control? relajarte y no pensarlo en mindfulness en la meditación se entrena mucho la atención se trata de controlar mucho los pensamientos tratando de pues a lo mejor estar centrados en sentir calor en una parte del cuerpo imaginarte una llamita entre los ojos en simplemente centrarte en la respiración tareas muy sencillas ¿con qué objetivo? concentrarte simplemente en el foco que te han dado en ese momento y evitar pensar todos vamos a pensar porque la cabeza no va a parar como decíamos antes la evolución quiere que nos estemos continuamente preparando para las posibles amenazas que nos podamos encontrar y por eso nuestra cabeza nunca va a parar nunca va a parar incluso en el mayor meditador de la historia su cabeza era otra parlanchina otra cosa es que hablara de una manera menos descontrolada una manera más controlada que con el resto ok pero los pensamientos no van a parar de ocurrir entonces ahí lo que tenemos que hacer es un esfuerzo siento celos hacia esa persona me estoy encontrando muy intranquilo me estoy sintiendo ostras hasta me está faltando el aire creo que me está entrando hasta un ataque aquí de ansiedad de lo mal que me estoy empezando a encontrar de lo que creo que esa persona va a poder hacer oye relájate vamos a respirar está bajo tu control respirar está bajo tu control tratar de evitar ese pensamiento si llega a ese pensamiento yo soy consciente de que eso no está bajo mi control le voy a invitar a irse y voy a pues hacer otras cosas está bajo mi control ser la mejor pareja posible está bajo mi control cuidar de esa persona está bajo mi control llamarla obviamente no cuando esté por ahí vale no seamos así no seamos posesivos hay que dejar espacio y respetar a todo el mundo pero el resto de días que no esté por ahí pues llámala preocúpate cómo estás trata de verla trata de pasar tiempo con esa persona eso está bajo tu control volvemos a lo mismo el momento de la competición no 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 es el momento para poderse a entrenar los deberes hay que hacerlos antes hay que ser buena persona hay que comportarse bien con tu pareja antes si luego sale por ahí cuando no está contigo y hace cosas tal por un lado no está bajo tu control y segundo muchas veces incluso aunque seas la mejor persona del mundo también va a poder hacer cosas pero volvemos a lo mismo no depende de ti entonces ocúpate ocúpate en lo que sí que lo está y de esa manera perdón no y de esa manera ocupándonos ocupándonos llevando la atención a lo que sí que podemos hacer pues dejaremos de pensar en otras cosas es un esfuerzo es que es un esfuerzo es como todo aquí esta filosofía igual que todo lo demás en la vida o casi todo lo demás no te promete beneficios mañana hay que entrenar esto es un entrenamiento es un entrenamiento como cualquier cosa que merece la pena sí sí ahí está la frase esta que dice que bueno que la incomodidad momentánea trae beneficios o trae felicidad o bienestar en el futuro y que el bienestar momentáneo o la felicidad momentánea o los premios momentáneos traen perjuicios a largo plazo esto es un poco va por ahí yo quería hacer un simil con por ejemplo con la comida con la tentación a la comida si tú sabes que estás intentando mejorar tus hábitos nutricionales mejorar tu alimentación y sin embargo en tus muebles en tu despensa tienes bollería pues va a ser muy fácil que que te levantes y cojas el bollo que lo tienes en la mano entonces como sabes que vas a tener que luchar y que no te queda otra opción pues lo mejor es que te allanes el terreno que construyas un plan con estrategias que que te ayuden a huir de de las trampas que tú mismo te pongas ¿no? entonces en el caso de las parejas o lo has dejado con una pareja o tienes celos pues no sé hay muchas personas que se vuelven locos con las redes sociales y que les están continuamente intentando ver pues yo que sé dejar de seguir a esa persona no por despecho sino simplemente por hacer un bloqueo a esa a esa reacción momentánea que quiere que va a querer tener tu cuerpo o prohibirte hablar con con tu expareja o prohibirte con escribirle durante X horas ¿no? decir ¿qué tengo que hacer cuando me venga esto? ¿no? cuando me vengan las ganas de escribirle tener estrategias anclajes claros para cuando llegue ese momento esto te va a facilitar la tarea pero es que lo que nos suele suceder es que nos agobiamos empezamos a tener malestar y nos dejamos llevar por ello y es y es normal que que esa esa sensación te arrastre hacia un sitio pero si tú no tienes ningún anclaje nada en donde sujetarte para no acabar sucumbiendo totalmente pues lo vas a tener mucho más difícil ¿no? sí que sí que entender que lo vas a pasar mal y que pasarlo mal es parte del proceso y que te va a hacer más fuerte pero que también te va a hacer más fuerte enfrentarte a esa incomodidad es algo es algo completamente trabajable ¿no? sí sin duda y de hecho justo esos dos casos que has dicho el de oye pues por ejemplo el caso de la bollería ¿no? oye si sé que esto me hace daño a mi salud aunque no esté del todo bajo mi control pero si está bajo mi control ¿qué como? pues oye si a mí me cuesta mucho controlarme una vez que estoy en casa sabiendo que hay una gofre esperándome de ese cajón oye no la voy a comprar ¿no? lo mismo ocurre con los pensamientos eso es una acción pero lo mismo ocurre con esos pensamientos contra el bueno para evitar el comer esa bollería mi estrategia ha sido no comprarla para evitar ciertos pensamientos puedo hacer lo mismo puedo tener una un plan para que cuando llegue yo hacer cierta cosa cierta acción de hecho cada una de estas dos cosas tanto enfocado a las acciones como enfocado a los pensamientos son algunos de los retos que tenemos en el reto estoico es decir oye primero auditamos qué es lo que piensas cuáles son los pensamientos que no te gustan durante un día qué son los pensamientos que ha detectado que no te gustan que los tengas y luego por otro lado otro día cuáles son las acciones o hábitos que has detectado que no te gustan que no te conducen hacia donde tú vas que es otra de las cosas que hacemos inicialmente y luego otro de los días justo preparamos esa estrategia para evitar esas acciones y otro día para evitar esos pensamientos que los pensamientos es algo más complejo pero claro al fin y al cabo todos somos imperfectos vamos aprendiendo sobre la marcha y necesitamos otra vez llegar preparados a competición necesitamos preparar esas estrategias antes de que llegue el enemigo Sun Tzu en el arte de la guerra este famoso general japonés que no se sabe del todo cuando nació pero unos cuantos siglos antes de Cristo tiene una frase que siempre llevo a la mente sobre todo tanto para temas deportivos como para temas laborales o temas incluso sociales que es si llegas a una situación de empate o derrota es que no has hecho los deberes entonces aquí hay que hacer los deberes tenemos que hacer los deberes y tenemos que hacerlos todos los días otra frase por ahí que no me acuerdo exactamente de quién que decía que hoy hoy es cuando se está debatiendo si el día de mañana vivirás con profunda tristeza y miseria lo que ocurra o tendrás victoria o alcanzarás la victoria es decir hoy hoy es cuando realmente estamos forjando nuestro carácter cuando nos estamos construyendo como personas para afrontar contemplanza para afrontar con sabiduría con justicia lo que ocurrirá el día de mañana entonces bueno al fin y al cabo es entrenamiento y es por esto que no debemos preocuparnos demasiado por cómo hayamos hecho las cosas ayer sino simplemente saber que hoy se ha ha salido un nuevo día y que otra vez volvemos a empezar de cero si en realidad pensásemos que nos vamos a morir por la noche cómo actuaríamos cómo haría las cosas si mi vida acabase esta noche y mañana se me diera otra oportunidad entonces es por esto que muchas veces la línea de comportamiento que voy llevando día a día va siendo descendente y va siendo negativa simplemente por estar acordándome lo mal que lo he hecho en días anteriores y todo cambia en el momento en el que tomas acción en el que dices bueno me da igual lo que haya hecho ayer si es que da igual si hoy empieza otro día hoy vuelvo a nacer todas las personas que tienen episodios en su vida cercanos a la muerte cuentan esto cuentan que volvieron a nacer y en realidad ¿por qué no podemos aplicarlo nosotros a nuestra vida en cada día? es decir acabo de nacer me han dado una oportunidad nueva voy a darlo todo voy a darlo todo todo lo que más me cuesta me voy a enfrentar a ello a ver qué pasa y pasan cosas mágicas pasa que de repente todo cambia y de repente al día siguiente sí que vuelve a suceder el mismo proceso de que te acuerdas de lo que hiciste ayer y en este caso lo hiciste bien lo hiciste guay y viene la famosa motivación pero si te neutralizas yo tengo una frase que digo mucho a mis clientes a mis entrenados y en general que digo que ni cuando estás arriba estás tan arriba ni cuando estás abajo hundido estás tan hundido ¿no? entonces tenemos que tender a esa neutralidad ¿por qué? porque cuando si nos basamos en esta motivación para vivir al final cuando no la tengamos vamos a estar en la mierda y cuando estemos tan arriba va a ser todo maravilloso va a estar todo de la hostia voy a querer conseguirlo todo pero mañana esa motivación va a desaparecer y luego otra vez me voy a ir abajo y voy a ir pasando continuamente de arriba a abajo sin pasar por el medio que yo creo que es lo ideal para conseguir tener el control de nuestro día a día ¿no? de esto que decimos sí, sin duda y todo pasa porque has hablado de la acción pero todo pasa primero por ser conscientes ¿no? en el momento que hay personas que es la alarma de la consciencia ¿no? se despierta antes a otras después pero en el momento que se nos despierta ahí sí que es hora de tomar acción de pensar y decir oye realmente los años que lleve vividos bueno me gustan más me gustan menos obviamente todos tenemos etapas que nos han gustado un poquito menos aprendamos de ello y sobre todo ahora voy a poner un rumbo voy a poner un rumbo hacia donde quiera los estoicos decían no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige necesitamos oye la vida son muchas cosas es nuestro desarrollo como personas es nuestro desarrollo físico es nuestro desarrollo social con nuestras relaciones ser buenas personas con los demás y también el mundo laboral ¿no? entonces oye si yo tengo una vida equilibrada necesito fijar un rumbo o al menos un objetivo fijar un puerto para cada una de esas cuatro dimensiones y poquito a poco sin prisa sin atosigarme tratar de avanzar un poquito cada día a ti te encanta el término kaizen que viene del japonés que es bueno al fin y al cabo esa llamada no nos vamos a meter mucho en ello pero es esa llamada por cada día crecer un 1% un 1% que los estoicos eso lo llamaban asquesis en griego entonces si todos los días tratamos de dar un pequeño pasito el mínimo que podamos dar el mínimo que podamos dar aunque sea oye ejercicio no tengo tiempo para entrenar que se lo dice todo el mundo ¿no? no tengo tiempo para hacer ejercicio estoy cansadísimo del trabajo de cuidar a mis niños por papá seguro que tienes 30 segundos para tirarte al suelo y hacer unos fondos seguro que tienes otros 30 segundos un minuto para hacer sentadillas o para tirar de algo eso es lo que puedas levantarte seguro eso ya es un pequeño pasito es el el paso mínimo que podemos dar cada día y si lo haciéramos cada día sin interrupción en cada una de esas cuatro dimensiones desarrollo interno desarrollo físico que cuidemos el cuerpo desarrollo laboral que todos los días que hiciéramos un pasito más nos dirigiéramos un pasito más estuviéramos un pasito más cerca hacia el puerto al que nos dirigimos en el mundo laboral ya sea como trabajador de cuenta ajena en una empresa para otro o ya sea pues en el mundo del emprendimiento del mundo empresarial en el que estamos nosotros lo mismo con las relaciones oye si cada día te esforzaras por ser un poquito mejor persona y si cada día te esforzaras un poquito por comprender mejor a la persona que te rodea a las personas que te rodean porque se comportan así cuáles son sus principales intereses qué quieren en la vida hacia dónde se dirigen conoce su historia para saber por qué están dónde están por qué se comportan así igual les pasó algo anteriormente entonces todo responde todo responde a la dicotomía de control un ejemplo claro es las personas que se agobian por que no están a gusto en su trabajo por ejemplo y quieren encontrar su sino en su trabajo encontrar el trabajo de su vida y les gustaría avanzar pero no saben cómo hacerlo mira ayer veía una película de Mark Welber se llama el doctor no el doctor no bueno el doctor digo yo el padre es tú el padre es tú me parece un peliculón que os aconsejo que veáis a todos porque os va a encantar yo creo a mí me flipó total no me quiero enrollar lo que vi principalmente en esta película es que este chico era un boxeador y mientras que boxeaba lo daba todo pero se le acaba la carrera de boxeador no era boxeador elite era boxeador amateur pero se le acaba su carrera de boxeador y tiene que buscar trabajo y que dice pues yo no quiero ser cualquier cosa no quiero estar trabajando la obra él sabía lo que no quería ser pero busca algo lo que sea que quiero ser y él dice yo quiero ser actor de Hollywood claro le dice la madre pero tú estás loco actor de Hollywood ahora con 35 años de repente sales de esto y de repente vas a ser actor de Hollywood bueno pues él hace todo lo que está en su mano para ser actor de Hollywood acaba siendo actor de Hollywood no acaba siendo cura pero pasan un montón de cosas por el camino que responden a la toma de acción a esto que dice Pablo Rivas que dice que la acción genera inercia entonces no gastes tanta energía en pensar que quieres ser o que te va a tocar ser gasta energía en hacer cosas empieza por quitar toda la maleza todo lo que no quieres ser y haz lo que esté al alcance de tu mano para hacer y eso va a traer de la mano otra cosa que quieras hacer y lo otro también el ejemplo es esta charla las charlas de la hoguera yo era entrenador soy entrenador personal me dedico al entrenamiento personal o el ejemplo eres tú también eres eras entrenador personal no sé si a día de hoy sigues haciendo entrenamientos personales pero eres muchas más cosas no somos una cosa son muchas más cosas y es el resultado de tomar acción de voy hacia un sentido y el ímpetu y la fuerza de ir hacia ese sentido me empieza a dar me empieza a brindar oportunidades me empieza a hacer que pasen trenes que pueda coger entonces bueno yo lo veo un poco por ahí por ese sentido y bueno Aus me gustaría un poco acabar la charla hablándonos sobre este concepto que me comentabas de la antifragilidad porque me parece súper interesante creo que también nos puede nos puede ayudar mucho a todos bueno aprovecho para mandarle a Pablo Rivas que has mencionado que bueno yo no sé estoy viendo entonces bueno aprovecho para mandar un abrazo a Pablo Rivas que está en Red Estoico y bueno tienes a muchas personas aquí que te quieren mucho muchas personas que están comentando yo te bueno No WeLives bueno no sé si su nickname de aquí coincidirá con los nicknames que tú conozcas pero bueno dice que muchas gracias por vuestro tiempo Pablo Rivas está comentando cositas Blo Martínez también van respondiendo un poco Pablo Rivas sobre todo es el que está diciendo que al final del año si es un acumulativo son 365% si vas dando ese 1% con el Kaizen que hablábamos No WeLives dice que no coincide que ha estado ha estado en el reto estoico con el nombre de Néstor Néstor Agud Agudo 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 Un abrazo un saludo para allá Tienes un montón de seguidores y la verdad que bueno estamos teniendo un seguimiento bastante más alto del que suelo tener y eso es el resultado del gran trabajo que estás haciendo sin duda Agus Bueno pues el concepto de antifrágil viene de la mano con todo lo que llevamos hablando al fin y al cabo hemos hablado también un poco de estas cosas menos agradables de oye va a haber en la vida sufrimiento va a haber obstáculos va a haber adversidad entonces el término antifrágil nos viene a recordar el contemplar todo lo que ocurre de la manera más positiva posible ahora vamos a hacer aquí una diferencia entre realmente porque claro esto de positivo antes hablábamos cuando hablamos esta mañana no se trata de ser optimistas de la vida que está muy bien ver todo de color de arcoiris pero por ejemplo esta mañana comentábamos el caso de la anécdota de Víctor Frank cuando estuvo en los campos de concentración nazi que es un hombre que consiguió salir vivo cuando todo el holocausto finalizó y él decía que los primeros en caer los primeros en morir fueron los optimistas ¿por qué? porque los optimistas se creaban falsas esperanzas ¿vale? realmente esas falsas esperanzas eran deseos ellos decían no os preocupéis porque en verano vamos a salir de aquí tengo en mi subconsciente está el deseo de salir de aquí en verano llegaba el verano y pues desafortunadamente allí seguían y en ese momento decían no os preocupéis porque seguro nosotros que somos tan optimistas llevemos la vida que todo va a ir bien todo se solucionará después de navidad seguro que salimos no os preocupéis y tampoco salían después de navidad y poco a poco eso se iba repitiendo hasta que el optimista se convirtió en una persona gobernada por la pena caía y moría entonces aquí es donde los estoicos sin utilizar el término antifrágil porque eso fue acuñado en este siglo por Nassim Nicolás Taleb pero básicamente venía a decir lo mismo Nassim Nicolás Taleb lo explicaba de una forma que a mí me encanta con tres historietas él diferenciaba entre frágil que quizás pues si nos preguntáramos qué es lo contrario a frágil pues nos saldría decir fuerte robusto resistente rígido pero él lo que pone en el otro extremo el contrario es antifrágil y ahora vamos a entender por qué antifrágil ¿vale? y entre medias estaría ese fuerte robusto rígido ¿qué es cada una de las cosas? bien frágil lo explicaba con esta pequeña historieta de la espada de Damocles Damocles era un sirviente que le encantaba elogiar y halagar continuamente a su amo a su rey entonces pues pero claro de una manera un poquito falsa realmente lo que quería ganarse su favor hasta que el rey un día cansado un poquito de este tipo de actuaciones quiso dar una lección ¿y cómo se la dio? pues hizo en su honor un opulento banquete un banquete muy abundante buenísima comida buenísima de buenísima bebida en abundancia todo música bueno espectacular algo que digno de los nobles de los de los más altos puestos ¿no? claro ¿qué ocurrió? que encima suya bueno en esa situación en la que cualquier persona en aquella época querría vivir realidad de comodidades y placeres le colocó encima sin que lo supiera una espada muy afilada pendiendo del hilo del hilo no del pelo de un caballo de la crin de un caballo un pelo que obviamente se iba rompiendo poquito a poco poquito a poco hasta que el peso de la espada ¡plum! lo rompía le caía encima al bueno o pobre o como queramos llamarlo de Damocles y Damocles pues finalizaba ahí su aventura ¿no? eso es una persona frágil es decir en entornos cómodos en entornos placenteros como cada vez más en las sociedades desarrolladas modernas en las que nosotros vivimos si estás viendo esto escuchando esto es porque tú vives ahí nos rodeamos de placeres de comodidades tratamos de evitar la incomodidad sin saber que siempre hay un estresor mirándonos siempre hay un fuerte estresor una fuerte amenaza que en algún momento puede que llegue como tarde con la muerte y en ese momento si no estamos preparados si no sabemos que está ahí no nos preparamos va a caer y nos va a crujir eso es lo frágil bueno, frágil es cuando un estresor ¡plum! te llega y tú te rompes Damocles estaba en una situación frágil porque su fin iba a llegar por otro lado tenemos lo robusto lo resiliente que en Asim Nicolás Taleb dice que es algo que resiste el estresor que se adapta no se rompe pero tampoco se hace mejor el ejemplo ¿cuál es? el ave fénix la historia del ave fénix nos contaba que cuando el ave fénix moría resurgía de sus llamas pero volvía a ser el mismo ave fénix no venía no era un ave fénix hipertrofiado ni que volaba más fuerte ni más grande ni más bonito era el mismo ave fénix entonces esa es la figura de la parte resiliente robusta y por otro lado a lo que nos educa a lo que nos conduce el estoicismo es a lo antifrágil es decir es como si a Damocles le hubiera caído esa espada y esa espada hubiera pasado a formar parte de él se hubiera hecho fuerte la habría cogido la habría llevado siempre con él y le habría dado espadazos a quien fuera se hubiera convertido fuerte ¿no? con el ejemplo de una copa de vino que quizás es más visual es como si al enviar esa copa de cristal de un vidrio de super calidad que al mínimo toque plum se nos puede romper si a cada golpe que se llevara se hiciera más grande más bonita más fuerte ¿no? eso es lo antifrágil entonces cuando con entrenamiento aprendemos a ver la vida y a comportarnos en la vida en este caso pues el estoicismo nos puede ayudar para ello a utilizar ciertas herramientas a utilizar ciertas estrategias a pues ver la vida desde una perspectiva que nos ayuda más nos volvemos antifrágiles vemos cada obstáculo cada adversidad que viene en la vida no como ¡ay qué pena! ¡ay qué dolor! ¡ay qué tragedia! aprendemos a comportarnos de manera automática para pensar en vale ha ocurrido esto hay algo que pueda hacer para evitarlo para disminuir sus consecuencias negativas que esté en mi mano sí lo voy a hacer no puedo hacer nada tengo que aceptarlo ¿puedo aprender algo de esto que ha ocurrido? genial lo cojo y marcho ¿no? aprender a aceptar las cosas ver las cosas como un aprendizaje como un obstáculo casi como una pista americana en la que obviamente me voy a tener que esforzar voy a sudar pero cuando salga de ella voy a ser más fuerte a lo mejor no justo cuando he salido porque estaré cansado pero cuando pasen unos días mi cuerpo se hará vuelto más fuerte y resistente ¿no? entonces pues la antifragilidad es este concepto que nos recuerda ver la vida y ver los obstáculos como como parte del camino como alimento como una motivación como un aprendizaje como una oportunidad para crecer en cualquiera de esas cuatro dimensiones de las que hemos hablado la interna la física la social y la laboral ¿no? y cuando lo vemos así desde luego algo que está más que evidenciado se ha evidenciado milenios es que sufrimos menos vivimos una vida con más paz a pesar de todo y disfrutamos más y además al final pues acabamos siendo la persona que queremos convertirnos o acabando estar estando muy 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 cerca de ese ideal utópico hacia el que nos queremos dirigir como como personas ¿no? seguramente que somos mucho mejor compañero de trabajo mucho mejor amigo pareja familiar hijo abuelo y y todo esto y al final de poco más va al juego sin duda y y creo profundamente en que este concepto de la antifragilidad es algo que yo creo que todos podríamos aprovechar mucho más y llevarlo un paso más adelante porque aplicarlo en cosas obvias y en cosas sencillas cosas que no nos incomodan demasiado es relativamente fácil ¿no? pero aplicarlo a situaciones verdaderamente complicadas es lo complicado es lo difícil pero el entrenamiento de la aplicación es lo que va a hacer que continuamente esté queriendo plantearme este concepto de decir este problema que he tenido es un problema lo es obviamente ¿cómo me puedo aprovechar de este problema? ¿cómo lo puedo exprimir? ¿qué partido le puedo sacar en mi beneficio? esto yo lo hablo continuamente con mis amigos tengo la suerte de tener tres amigos increíbles y que cada vez que quedamos a tomar unas cervezas o lo que sea acabamos hablando de cosas como esta y hablamos de verdad profundamente de si tienes este problema no pienses en el problema en sí sino búscale la vuelta de tal forma que tú puedas sacar partido de esa mala situación y se convierta por lo tanto en una buena situación y esto es filosofía estoica sin duda sin duda y evitar quejarnos evitar caer en roles victimistas en querer evitar querer dar pena como dice el dicho cuando alguien se queja cuando alguien manifiesta su problema una vez es que necesita ayuda cuando lo repite más de tres veces es que lo que busca es atención no seamos pragmáticos si ha ocurrido algo como decía Epicteto no te hiere lo que ocurre no te hieren los eventos externos sino tu percepción sobre ello sino que opinas sobre ello y como tú lo percibes entonces esto es al final un entrenamiento de vida no quien quiera remedios rápidos por supuesto que no lo es pero sin duda en el estuicismo puede encontrar guía puede encontrar paz puede encontrar un poco pautas y guías de cómo ser mejor persona por mucho que pensemos que somos buenas personas siempre hay más que más que margen para mejorar y sobre todo cómo exprimir este regalo este viaje que tenemos ayer hacía un post yo hablando diciendo básicamente que tocar fondo en la vida en todas las cosas que toques fondo te hace de crecer te hace desarrollarte a todos los niveles y sin duda a mí tocar fondo durante varias veces y varias etapas en mi vida me hizo encontrar el estuicismo y poder dar un cambio de vida brutal pasé de ser una persona profundamente infeliz a ser una persona actualmente que no para de plantearse las cosas y que ve la vida como un juego como una diversión y que de verdad aunque pase por malos momentos o días mejores días peores estoy cada mañana cuando me levanto con muchas ganas de afrontar y de jugar de coger los mandos de la nave y ponerme a jugar y tú tienes una guía ya lo has hablado durante la charla que es el reto estoico 126 y bueno me gustaría un poco que lo explicaras brevemente para poner el cierre a la charla porque yo lo voy a hacer estoy deseando hacerlo y muchas de las personas que nos están escuchando lo han hecho o lo van a hacer y me encantaría que muchas personas más lo hicieran porque les va a venir muy bien pues el reto estoico 126 al fin y al cabo es el principio es entrenamiento a lo mejor hay personas que pueden decir vale ostras esto me resuena con mi manera de ser o resuena con la manera de ser que me gustaría alcanzar lo más rápido posible hay personas que van a repetir el reto que finalizamos ayer en la comunidad privada ya pues muchos lo comentaban incluso obviamente veo que personas se vuelven a inscribir y bueno al final es algo para estar haciendo continuamente pero quien quiere iniciarse esto lo que consiste es pues como decíamos en la aplicación práctica de la filosofía esto no se basa en contar historias cuentos y citas chulas esto se trata en realmente cada día estar creciendo mínimo ese 1% en cada una de esas 4 dimensiones entonces ese reto estoico 126 son todos los días hay un reto diario es la aplicación constante durante esas 18 semanas 126 días sin interrupción sin pausas por eso se llama reto estoico 126 a veces me preguntan ¿por qué esos 126 días? y bueno viene de una cita de Yogi Bayan que decía se necesitan 40 se necesitan 40 días para cambiar un hábito 90 para aprender uno nuevo y 120 para arreglarlo en el subconsciente que ocurre que 120 no son un número de semanas exactas entonces yo decidí hacer 18 semanas exactas porque siempre hacemos una revisión semanal cada domingo es decir es como si dividiéramos los 126 días en pequeñas etapas para que no nos abrumemos entonces cada semana vamos con unos objetivos que además cada uno se pone en función de objetivos grandes que queremos conseguir al final del reto para también aprender a organizar nuestra vida aprender a a gestionar nuestro tiempo ¿no? entonces comenzamos con una victoria una parte de victoria privada durante más o menos un 60 70% del reto en la que trabajamos nuestro autocontrol trabajamos las diferentes virtudes estoicas dentro de nosotros trabajamos la gestión de nuestro tiempo cómo marcar objetivos y cumplirlos es decir básicamente a tomar acción e ir construyéndonos como personas ¿por qué? porque después pasamos a la victoria pública son dos términos que es dicen Kobe en su libro de los de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas que es un libro pragmadísimo de estoicismo diferenciaba siendo también la cita de Marco Aurelio de la persona más poderosa es la que se gobierna a sí misma por eso empezamos con la victoria privada para autogobernarnos a nosotros y después una vez que ya somos dueños de nuestros impulsos de nuestros deseos de nuestras emociones sabemos a dónde vamos crecemos cada día como locos pues ahí estamos preparados para empezar a a mejorar nuestras relaciones con los demás ¿no? y vemos un montón de situaciones cotidianas que al final todos vamos diciendo ostras ostras no me daba cuenta y lo que estaba haciendo el daño que he podido estar haciendo o Jope que esto podía hacerlo por ejemplo simplemente el hecho de interrumpir a una persona cuando habla ¿no? si nos fijamos intenta Víctor mañana no interrumpir a nadie cuando hable ¿vale? de hecho sé consciente de todas las veces que interrumpes a alguien por ejemplo o el hecho de de no decirle a nadie que se equivoca no decirle a nadie lo que tiene que hacer hay muchas maneras de enseñarlo ¿no? eso también lo también lo vemos pero no no decir no quitarle la razón a alguien ¿no? en ese momento ya pues esa persona te va a hacer un poco entre comillas la cruz y sobre todo no le vas a hacer entrar en razón hay un montón de situaciones en nuestro día que hacemos un montón que no nos damos cuenta y no es lo más adecuado ni para tener mejores relaciones ni para enseñar a alguien si quiere enseñarla o que alguien venga hacia donde yo voy si quiero traer a esa persona conmigo ¿no? entonces pues bueno básicamente el reto estoico es aprender muchísimo sobre la filosofía estoica no solo sobre la estoica hacia el también nos empapamos de otras filosofías incluso religiones porque al final todo nos lleva al mismo sitio que volvíamos a decir al principio que es ser buenas personas perfeccionarnos a nosotros mismos y aportar a los demás ¿no? y pues nada son esos 126 días sin interrupción en la que pasamos básicamente es un viaje de autodescubrimiento de mejora continua y para que como decía aquí nuestro amigo Pablo Rivas que al final acabemos esos 126 días con una inercia que bueno que nos sintamos capaces de llegar a donde sea no mañana pero a largo plazo que podamos llegar o cada vez estar más cerca de donde queremos donde queremos ir ¿no? creo que creo que es no interesante sino necesario y creo que todo el mundo que está escuchando esto si tiene la oportunidad igual que el que se plantea contratar a un entrenador personal igual que quien se plantea contratar a un nutricionista creo que todo el mundo debería plantearse el evolucionar primero de todo además en esa victoria privada y eso pasa pues por probar experiencias como la de tu reto el reto estoico 126 que como te digo yo también lo voy a probar y voy a ponerme con ello y no quería acabar la charla Agus sin agradecer a a No We Lives que nos ha estado que dice que dice básicamente que ha sido una de las mejores experiencias de su vida Isa 3092 el diario ha sido su descubrimiento del año Nicole MTB que bueno que está ahí en Instagram siempre a tope siguiéndonos dice que gracias a los dos que la estamos dejando sin palabras simplemente os escucho con los ojos cerrados esto me está ayudando llevo de transformación como persona tres años buscando quién soy y conociéndome y reconociendo mis sombras y mis luces y dónde hay que mejorar y qué puedo sacar de cada situación en cada en en cada situación en especial en las negativas de eso es de lo que se trata Juanito Celda interiorizar esto es una herramienta muy potente y bueno y el resto de personas que han estado escribiendo la verdad que ha habido una participación muy buena y agradeceros de mi parte y por supuesto seguro que de la parte de Agus muchas gracias muchas gracias nos ha estado escuchando porque esto principalmente lo hacemos gracias a que estáis ahí a nuestro lado y que entre todos aprendemos y mejoramos cada día y pasamos esta vida lo mejor posible que es de lo que se trata Agus muchísimas gracias un placer haberte tenido ha sido una maravilla escucharte y de verdad igual que a todas esas personas a mí también me deja flipado escuchar cómo hablas y cómo transmites muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias a ti Víctor ojalá esto lo hagamos más veces y la próxima en persona la próxima tenemos que hacer en persona ya sea en la playa antes o después de surfear o ahí en Madrid en tu TED Center y nada pues sobre todo invitar a todas las personas que estén escuchándonos hay otro comienzo grupal el próximo lunes 23 el último comienzo grupal el reto estético 126 así que quien quiera pues ahí estaremos preparados con la comunidad el lunes 23 ¿verdad? exactamente y esto lo pueden mirar a través de tu página web sí en agustinblanco.com de todas maneras les vamos a dejar aquí debajo les vamos a dejar el link no sé dónde se podrá poner el link estoy poniendo directamente yo aquí agustinblanco.com con esto directamente entran a ya tienen acceso a esto ¿no? sí ahí bueno digamos que está la parte del blog pero en el menú tendrán algo que pone reto entonces ahí podrán ir directamente si no bueno como tienes tu link Víctor pues eso se lo se lo pasamos de alguna manera igualmente también lo que voy a hacer es ponerlo en en Instagram haré una historia ahora y pondré directamente el link para que todas las personas que nos han escuchado por aquí y las personas que no hayan visto la charla que las verán más adelante lo puedan lo puedan entrar y verlo directamente porque hay que decir que lo interesante del reto es empezar desde el principio porque luego te puedes reenganchar pero te perderás esas primeras esas primeras sesiones Sí sobre todo porque al final una parte del reto estoico es la comunidad privada de donde hay personas que han estado participando pues yo les conozco gracias a esa comunidad privada y a pesar de que todos los días van a tener un vídeo mío contándoles cosas o mediante una anécdota histórica o un cuento una historia o lo que sea y luego dándoles el reto la aplicación de ese día su desafío de ese día para mí lo más enriquecedor lo considero más enriquecedor es el contacto diario con todas las personas el 10 de enero fue la primera vez que comenzamos esto más de 420 personas iniciaron el reto y para mí ha sido lo más enriquecedor obviamente no todo el mundo al final forma parte de la comunidad privada en Telegram eso al final cada uno lo gestiona un poco como quiera muchos a lo mejor no están otros escriben otros no escriben y simplemente leen cada uno que lo lleve no es algo obligatorio es simplemente un soporte pero sin duda ha sido tremendamente enriquecedor el estar todo el día compartiendo los aprendizajes oye pues yo no lo he hecho yo he fallado aquí yo he fallado allá oye pues yo he aprendido esto he aprendido lo otro como se daban unos a otros oye pues has probado esto has probado lo otro compartiendo información compartiendo fuentes de todo ha sido ha sido 18 semanas en esa comunidad tremendamente enriquecedoras también llenaba de felicidad alegría me ponía hasta los pelos de punta de leer cómo íbamos creciendo cada uno de nosotros durante esos 126 días sin pausa y la verdad es que bueno una experiencia brutal de hecho bueno yo creo que todos los que estamos ahí tenemos unas ganas increíbles de conocernos que al final de año haremos una una quedada en diciembre la quedada estoica para simplemente todas las personas que están en ese en el reto estoico 126 los que queramos que al final nos podamos conocer y sobre todo que se crea una comunidad muy bonita ¿no? al final el entorno es fundamental a lo mejor hay personas pues como tú que tienes esos tres amigos yo también tengo la suerte de poder rodearme de gente con inquietudes de crecer de desarrollar de aprender de todos los errores y de todo lo que nos ofrecen los sabios antes de nosotros ¿no? pero hay personas que no tienen esa suerte que siguen buscándolas que pues a lo mejor no tienen ese apoyo en su día a día y en la comunidad hay cientos de personas deseando encontrar también gente así y que aunque sea de manera virtual por el momento todo el mundo se va apoyando y empujando como una familia ¿no? familia estoica que me gusta que me gusta decir así que bueno pues ojalá la familia estoica siga creciendo en lo máximo posible porque eso significará que nos estamos aportando mucho sobre todo que la influencia para ser mejores personas pues está está también creciendo Muy bien August muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos nos vemos en redes sociales nos vemos en persona en breve ya sea en Madrid si puede ser ahí por tu tierra actual en el norte de España pues todavía mucho mejor y haciendo un poquito de sur Gracias Víctor gracias a todos los que nos estéis viendo escuchando los que lo hagáis después y bueno que abrazo enorme a todos y que seguimos de una manera u otra para adelante Chao 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 Gracias por ver el video.